Hola que tal cracks de youtube, como de costumbre espero que estén super duper super bien el día de hoy y pues bueno como ya lo vieron en el video hoy nos vamos a aprender una de las canciones nuevas de Kevin Carle Abrazado a ti, es una canción extremadamente sencilla, de hecho a lo mejor si eres avanzado ya con el intro puedes aprendértela si no vamos a revisarla más a detalle que es extremadamente fácil aprenderlo en esta canción bien entonces ya se la saben y si la quieren aprender quédense en el video denle like y vamos a darle bien vamos a comenzar, esta canción va a ser rapidísima, únicamente son tres acordes utilizamos capo traste de traste número 2 de nuestra guitarra y la guitarra va a estar afinada con una afinación estándar bien los acordes que vamos a utilizar para esta canción van a ser un do, un la menor y un fa de acuerdo y tocarlo va a ser muy sencillo, vamos a iniciar con la posición de do, vamos a tocar el bajeo en la quinta cuerda y tocamos hacia abajo y hacia arriba, esto tiene que ser muy teno, muy rápido después vamos a pasar, así como tenemos la mano quitamos el dedo anular y subimos el dedo medio al traste número 2 de la quinta cuerda y dejamos el dedo chiquito en el traste número 1 de la segunda cuerda y hacemos lo mismo, bajeo abajo arriba ponemos la posición de la menor, igual bajeo en la quinta cuerda abajo arriba y después ponemos la posición de fa y tocamos abajo arriba, abajo arriba vamos a hacerlo muy lento ya a ritmo y con la voz quedaría más o menos así repetir toda la canción, es una canción bastante sencilla pero eso no le quita lo genial de esta rola de igual forma pues ya saben que si les gustó No olviden dejarme acá abajo sus comentarios, dejarme dedito arriba Y desde luego suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a ir subiendo